Las sonrisas y sorpresas se hicieron presentes en el desfile conmemorativo del 439 aniversario de la Fundación de León, en donde más de 1.250 participantes conformaron el contingente que lució 11 carros alegóricos que reflejaron la historia y evolución de la ciudad. Desde muy temprano miles de leoneses tomaron el Cuerpo Sur del Adolfo López Mateos, por donde marcharon los participantes, que se encargaron de revivir la identidad leonesa. Entre los contingentes más aplaudidos estuvo la fiesta del fútbol, que contó con acrobacias y detalles del Club León, además del carro alegórico del zoológico, acompañado por decenas de animales gigantes. Además, participaron grupos de danza y baile, artistas plásticos, compositores, diseñadores, coreógrafos de la ciudad, charros y escaramuzas, entre otros. En esta edición se logró enaltecer las tradiciones, historia, comida, arquitectura, personajes célebres, deporte, industria e íconos representativos de la ciudad de León. Daniel Martínez, Noticieros Televisa.